Estamos en Medellín porque la ciudad tiene un propósito desde hace varios años de convertirse en una ciudad del conocimiento, en una ciudad de innovación. HP es una multinacional que ha creído en Medellín, ha creído en la visión de ciudad de conocimiento, ciudad de innovación y en la visión de internacionalización de la ciudad. Es muy importante, porque nos va a ayudar a crear empleo calificado, porque adicionalmente va a atraer expertos también y va a atraer al mundo a Medellín. Por eso es tan importante la llegada de HP y ese centro global de servicio. Estamos trabajando conjuntamente con HP para tener centros de experimentación, para idealmente tener un espacio para que los laboratorios de Gilepacar, que son los que son encargados de investigación y desarrollo de Gilepacar, también estén aquí. En ese proceso estamos. El centro global de servicio es un Gilepacar en pequeño, tiene un poco de todo. Esa es la idea. Vamos a tener profesionales en administración, profesionales en ingeniería. Desde aquí también vamos a dar apoyo de compra y uso de la tecnología a nuestros clientes. Desde aquí también vamos a apretar servicios a compañías multinacionales o transnacionales, dependiendo del tipo de requerimiento que se tenga. En este complejo se ha creado ya un ecosistema. Aquí está Gilepacar, aquí está GPM, aquí está UNE, ya tenemos cuatro empresas internacionales, de la industria TIC también, cuatro de Estados Unidos, una española, está el equipo Ruta N y seguimos poblando cada vez más este complejo. Entonces se ha creado ya un ecosistema para trabajar conjuntamente, para desarrollar proyectos conjuntos. Ese es el objetivo. Cuando el Gilepacar dice voy a Medellín, otras empiezan a preguntarse por qué Gilepacar llega a Medellín. Y empiezan a preguntar y empiezan a venir. Entonces hemos tenido una muy ardua tarea conjuntamente con la agencia de cooperación e inversión, la ASI, la entidad encargada de atraer la inversión a Medellín, conjuntamente con nosotros trabajando en consolidar esa mirada. Y ya tenemos resultados concretos. Cuatro empresas pequeñas y medianas ya habitando este mismo complejo de Ruta N, por solo poner un ejemplo. Es una alianza inicialmente a 10 años, pero prorrogable. Estamos seguros que va a ser una alianza para muy largo plazo. Y la idea es que en el marco de esa alianza todos ponemos, todos ganamos. La mirada y la visión de Medellín es una ciudad de conocimiento e innovación, es definitivamente pionera en Colombia. De hecho, nos hemos ido convirtiendo en un referente para el país. Tenemos constantes visitas de diferentes regiones del país y de hecho de algunos países latinoamericanos también que han venido a conocer la experiencia de Medellín. Y esa mirada de la innovación como la gran ventaja competitiva, como la gran razón de ser para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Medellín.